Música Estoy aquí junto a nuestra buena madre. Esta es la imagen original que el padre Champañá tenía. También junto a la religia del padre Champañá. Qué lugar privilegiado para hablar de vida marista y de vocación marista y para encomendar este año que iniciamos con tanta ilusión a nuestra madre buena. A ella la llamamos la madre de las vocaciones y a ella acudió Champañá cuando sintió la crisis de vocaciones allá por el año 22. Pero lo que celebramos no es la crisis, sino que vamos a celebrar el renacimiento y el resurgir de vocaciones que la congregación experimentó en 1822 y 1823. Champañá se dedicó a lo que dice el lema de este año de las vocaciones maristas. A cuidar la vida marista y a generar nueva vida. La cuidó con todo su cariño yéndose a vivir con los hermanos. La cuidó estando junto a ellos en el trabajo, en el estudio. La cuidó acompañando personalmente a cada uno de ellos. Y después generó vida marista y la generó todo el tiempo porque puso todo su empeño y toda su ilusión en ampliar la casa, en acoger a muchos en la balá y después buscar ese nuevo lugar que fue el ermitas. En multiplicar las presencias para que la vida marista también se multiplicase. Pues de eso va este año de las vocaciones maristas. Es un año para que nuestras vocaciones complementarias de hermanos y laicos tengan un nuevo resurgir, tanto porque las cuidamos como porque generamos. Y permitidme que insista especialmente en las vocaciones de hermanos. Ambas son necesarias y complementarias, pero creo que más que nunca necesitamos hermanos para continuar esta magnífica obra que juntos estamos construyendo como familia global. Acabo con un mensaje que copio del Papa Francisco, ¿cómo no? El Papa Francisco cuando habla de las vocaciones dice cosas muy bonitas, pero una de las que más me gustan es, les invito a soñar a lo grande. A soñar de verdad que la vocación es un proyecto de vida, de futuro, de felicidad. Pues ojalá este año seamos capaces de soñar juntos y soñar a lo grande. No quedarnos en alguna actividad, sino realmente revitalizar nuestro instituto marista porque seamos capaces de cuidar, cuidar con cariño, cuidar de verdad la vocación, la vida marista, empezando por la nuestra propia y aquellos con quienes vivimos. Y después, ojalá, de generar, de multiplicar, de despertar, de hacer que la vida marista se multiplique de un modo generoso en este mundo que tanto lo necesita. Gracias a todos y junto a la buena madre, les invito a que con mucha confianza, con mucha ilusión, vivamos este año de las vocaciones maristas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.